Música Mi nombre es Héctor Omar Muzaber y soy el director de la escuela número 70 del paraje de Nounonco. Cuenta con un total de 14 espacios, en los cuales están divididos en aulas, habitaciones de los albergues, depósitos y espacio físico para desempeñar las áreas especiales. Estamos con cinco maestros de grado. En las áreas especiales también tenemos cinco maestros en los cuales están de educación física, música, plástica y lengua y cultura mapuche. Mi nombre es Horacio Alberto Fuentes. Fue el cargo en marzo del año 1992, el 8 de marzo más preciso. En los años 90 teníamos acá en la escuela un metro veinte de nieve. Otras veces usábamos raquetas de nieve para llegar a la escuela o para repartir los alumnos que estaban más cerca en las tardes. Nos calefaccionábamos a leña en las mañanas o días como hoy, que hay un poquito de nieve, las aulas eran calefaccionadas a las siete de la mañana y mantener la leña, el zoom se calefaccionaba con salamandras. El pan se hacía en horno de barro. A los tres o cuatro años ya tuvimos la posibilidad de tener el gas en Zeppelin. En el año 95 el teléfono satelital. Ahora hace un par de años atrás la electricidad. La escuela para mí significa muchísimo, más allá de, significa mucho más que solamente un trabajo. Mi nombre es Milena Rosalía Ríos, soy maestra de grado, de quinto grado. Me gustan las escuelas rurales y en realidad es mi primera experiencia. Realmente la escuela me gustó mucho, así que compartir este momento, los 100 años, para mí es especial. Así que lo estamos disfrutando y lo estamos esperando. Bueno, yo soy Germán, Germán Vázquez y el rol que cumplí en la escuela, yo soy maestro de grado. Ahora tengo en cargo el tercer ciclo, plurigrado, donde están los chicos de sexto y séptimo. Y elegí la institución porque me gustó trabajar en la ruralidad. Hay mucha parte de la historia que se ve reflejada en esto, ¿no? Personas que pasaron, sobre todo por los colegas, los exalumnos. O sea, cumplir en la escuela significa recordar y es muy difícil porque uno se olvidaría de todo lo que pasaron por él. Nelly de Rivera, soy docente de la escuela. La primera vez que tomé cargo en esta escuela fue durante la pandemia, en 2020. En pandemia íbamos a las casas de los chicos y de otra manera. Tengo todas las áreas, lengua, matemática, social naturales y ciencias sociales. Primer año y segundo ciclo. Mi nombre es Jorge Moyano y el rol que cumplo en la escuela es maestro de grado. Y bueno, siempre me gustó la escuela rural. Muchos años estuve en la escuela rural y venir a esta escuela era particularmente, hice rato, un ciclo. Y cuando empecé a dar clase, en el primer mes me di cuenta que sí, que me apasionaba, que me gustaba. Que me podía conectar. Un privilegio para mí poder estar justo en un momento histórico. Entonces, bueno, una alegría y tratando de dar lo mejor para que todas la pasemos lo mejor posible. Mi nombre es Claudia Sandoval. Soy docente de primer ciclo. Hace dos años que estoy en el cargo. Y en este centenario deseo que la escuela siga creciendo, que puedan pasar muchas más generaciones de las que ya han pasado. También deseo que la escuela, sobre todas las cosas, no pierda el sello característico, como es la humildad, el respeto, el trabajo en equipo y, sobre todas las cosas, la vocación. En la cocina contamos con dos auxiliares que hacen la función de cocineros. Es por la mañana y por la tarde-noche. En la escuela, en el albergue, también hay auxiliares que se encargan de limpiar y mantener esos espacios donde duermen los chicos. Sánchez y Ariel. Soy el filial de servicio. Estoy en el sector cocina. A veces rotamos, estoy en los albergues también. Llegar a los 100 años es muy bueno. Aparte de ser ex-alumna, pasamos muchas cosas aquí. Es como una familia más que tenemos. Mi nombre es Laura Jerez. Soy de acá en Unoco, nacida y quedé acá y ex-alumna de la escuela. El edificio era mucho más chico. Había mucho más niños, pero era mucho más chico el edificio, los albergues, la cocina. Eso está todo, digamos, renovado. La verdad que contenta de estar porque es como volver de nuevo a tu casa. Es como mi casa. Yo soy Sonia. Soy auxiliar de servicio acá en la escuela. Los chicos desayunan a 8 y media de la mañana. Almuerzan a la 1 del mediodía. La merienda es a las 5 menos cuarto y a la noche cenan 8 y media. Y bueno, siempre ha sido una escuela que pasaron muchos chicos por este lugar. Pasamos porque yo también fui alumna, ex-alumna. Bueno, me llamo Gustavo Muñoz. Soy el chofer de hace... del 2003 que estoy acá. Y es mi trabajo, o sea, el pan para llevar a la casa. Siempre me gustó eso. Mi sueño fue ser chofer. Y bueno, hoy estamos en eso. Feliz, la verdad, trabajar acá. Y que sea el cumple. Feliz. Lo que más me gusta es atender a los niños en primer lugar. Que ellos puedan sentirse cómodos, estar a gusto. No es un cumpleaños cualquiera. Son 100 años y es la escuela centenaria. Feliz cumpleaños de escuela sin testa de Navajo. Feliz este año. Te confunde con el cielo y con la nieve del lugar. Te confunde con el cielo y con la nieve del lugar.